Creo que deberíamos poner un poco de música, y escuchar, escuchar. Muy bien. ¿Dónde se supone que lo hago? ¿Aquí? Allí, por favor, en la alfombra roja. Muy bien. Es de Vicente Fernández. Como quien pierde una estrella y va dedicado a alguien muy especial, a la rica estrella. Te quiero, lo digo como un lamento, como un quejido en el viento, que lleva por donde quiera. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella. Que se me va al infinito. Ay, ay, quiero que se oiga mi canto, como me dolió perderte, después de quererla tanto. Después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Te quiero, qué pena verte perdido, como quien pierde una estrella, que se me va al infinito. Te quiero, lo digo como un lamento, como quien pierde una estrella, que se me va a donde quiera. Ay, 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 ay. Quiero que se oiga mi canto, como me dolió perderte, después de quererla tanto. Y después de quererla tanto, Diosito dame consuelo, para sacarme de adentro, esto que me está matando. Ay, 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 ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Muy bien. Ay, ay, ay.